Marta Cantón, su amienza, su almacen, ahí la tenemos, la catalana Marta Cantón, la hormiguita atómica, que vamos a ver si tiene suerte, más suerte que tuvo actuando con la cinta que le dieron nueve días. Marta Cantón, la hormiguita atómica, 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 la hormiguita atóm Muy bien, muy bien, Marta, ¿verdad? Muy bien, me alegro mucho porque la actuación de cinta no ha sido muy brillante Entonces me alegro mucho por Marta Cantón porque de verdad que es una trabajadora Y una gimnasta que se merece lo mejor Pues lo mejor es que siga actuando así de bien Un abrazo de Emilia Boneva cuando vemos una repetición de Marta Cantón en el ejercicio de mates Ahí la tienen ustedes, a Marta Cantón Y decir precisamente de este aparato que así como en la deportiva El caballo con arcos puede ser para los chicos el más difícil En la barra de equilibrios en la femenina Aquí no cabe duda que las mazas aumentan Hay una dificultad añadida a la dificultad que ya sí tiene La expresión necesaria que tiene que dar cada chica en cada momento Se le añade esta enorme dificultad del aparato de mazas Alguien